El próximo 27 de octubre, todos los colombianos podrán acudir a las urnas para elegir a los próximos alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y miembros de las juntas administradoras locales para el periodo 2020-2023. Este proceso de inscripción de cédulas lo tenemos abierto en las oficinas de la Registraduría Nacional del Estado Civil en todo el país con un horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde y en 76 centros comerciales en todo el país con un horario de 11 de la mañana a 8 de la noche. En todo el país se elegirán 1.101 alcaldes, 32 gobernadores y 1.102 consejos municipales, 32 asambleas departamentales y más de 6.000 juntas administradores locales. Y los centros comerciales serán determinantes en esta jornada electoral, pues allí se podrá adelantar el proceso de inscripción de cédulas y el cambio de puesto de votación. Es muy importante para agilizarle a las personas que trabajan en el Centro Comercial Gran Sánchez y en el sector de San Victorino un espacio donde puedan inscribir su cédula y ejercer ese derecho al voto tan importante para el desarrollo y la vía democrática de nuestro país. El censo electoral a enero de 2019 está compuesto por 36.805.079 colombianos, dividido en 19 millones de mujeres y casi 18 millones de hombres. Los aspirantes que resulten elegidos se posesionarán en sus cargos territoriales el 1 de enero de 2020.